Ah, chiquito, dale a los fritos, bien fritos, le he puesto rico Mami Es así, no es así, a ver Mira qué bonito tiene, la chiquita a los donitos Cuando me pasa una mirada, yo me voy a ponerlo vivo Yo me casaré contigo, en la iglesia le canto Porque yo te he quedado mucho, chiquito, dale a mi corazón Y si yo te hubiera un palacio, ahí tú es feliz a la ley Porque tú me tienes loco, chiquito, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo Yo me casaré contigo, yo me casaré contigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes hechizado, yo loco, chiquito, con esos ojitos lindos Qué lindo el chile, oye, qué bueno el chile, qué chilito, qué chilito, qué chilito Chiquito, qué lindo el chile, yo no sé qué voy a hacer sin ti Porque yo te quiero solo a ti, oye, qué bueno el chile, oye, qué lindo el chile ¿De qué son esos ojitos? Ya me dice tu hijito, papito, chinito, que eres chinita Mi hijita, que eres chinito Mi chile, a la china del oriente Mi chile, mi chile, mi chile, mi chile Mi chile, pero qué bueno el chile Mi chile, pero qué lindo el chile Mi chile, cómo baila y cómo goza Mi chile, se lo digo que mi chile es sabrosa Mi chile, qué bueno el chile Mi chile, qué lindo el chile Mi chile, qué bueno el chile Mi chile, qué lindo el chile Mi chile, chilita, bonita Mi chile, chile que le gusta vacilar en pampi Mi chile, chile que le gusta vacilar en chasí Mi chile, pero qué bueno el chile Mi chile, qué lindo el chile Mi chile, qué bueno el chile Mi chile, qué lindo el chile Mi chile Y a Chilita me da ganar A los fritos, bien fritos Les puedo solitar Mami Mami Que lindo es Chile Oye, que bueno es Chile Que chévere, que chévere, que chévere Que chévere, que lindo es Chile A los chinos quisiera quererte Porque sin ti yo prefiero la muerte Y no habrá sol Si no te quedas conmigo Y no voy a te lo pido Tú no me dejes, no me abandones Tú no me eches al olvido Yo me acasaré contigo Chinito quiere Chinita Chinita quiere Chinito A la China del Oriente Mi China Mi China, pero que buena es Chile Pero que linda es Chile Como baila y como goza Que se lo diga, que sabrosa Mi China Oye, que rica mi China como es Mi Chile Pero que si China como es Mi Chile Que se lo digan de montañas Mi Chile Mi Chile Mi Chile Mi Chile Mi Chile Que buena es Chile Mi Chile Pero que rica está Chile Mi Chile Pero que buena está la negra Chile Mi Chile Esta negrita sabrosa Mi chile Esta negrita me va a poner la gota Mi Chile Pero que linda, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda Pero que linda es Chile Mi Chile Ay, que buena es Chile Mi Chile Chili 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 Que linda es Chile ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!